Así, desde el aire fue inspeccionado el cauce por donde se realizó un sobrevuelo en las últimas horas. Las autoridades municipales dieron a conocer que al río Sogamoso continúa cayendo sin precaución el hidrocarburo, que desde el 2 de marzo se expande desmedidamente a lo largo y ancho de caños y quebradas aledañas al sector de la Lizama. Podemos corroborar una vez más que siguen persistiendo las iridicencias sobre el río Sogamoso en un gran volumen, son muy notorias, de igual forma también se observan sobre el río Sogamoso, en las entradas, en los brazos, en los caños, se observan trazas de petróleo. Según Francia Elena Álvarez, alcaldesa encargada del municipio, Ecopetrol no ha cumplido con las medidas de prevención que mitiguen el impacto ambiental sobre este cauce, uno de los más importantes del país. No se observan barreras sobre el río Sogamoso para el control de lo que se está pasando sobre los caños muertos y la quebrada de la Lizama, es decir que tenemos afectado este río importante en nuestro sector. En compañía de autoridades ambientales, también se han recorrido las riberas del río Magdalena para descartar que manchas de crudo lleguen a este afluente. Se le exige a Ecopetrol ser más diligente en las medidas que esté adoptando para la absorción o recolección de todos estos hidrocarburos que tenemos sobre el río Sogamoso. Es importante que esto no llegue río abajo y nos afecte sobre todo el río Magdalena. Álvarez reiteró el llamado a Ecopetrol para que garantice los trabajos de contención del hidrocarburo y así evitar que sea creciente la histórica catástrofe ambiental que desde hace 24 días afronta esta región.